Estamos volando con Santiago Amar en Buenavista de Quindío con la empresa Quindío Aventurero Mi nombre es Henry, voy a ser el piloto Santiago, vamos a hacer un chequeadito de seguridad, sosténgame la currita mirando hacia allá 1, 2, 3 4, 5 6, 7 muy bien, 8 estamos bien por acá con 9 broche del casco super bien, despidas hermano el sol pega aquí en el bosque y se necesita los últimos soncesos Buenavista tiene más o menos 2.500 habitantes contando su zona rural es un perrito no sé dónde es ni hermano, ni sabes no sé qué parche no tiene mucho no sé mucho que ya vení no aprovecho del festeo de hecho me falta un municipio usted le deja a veces viaja para todos lados menos cuando me está cerquita, la casa Hay todo de faltar Genoa, Córdoba y el número está despejando Bueno pues esto es muy bonito Esa es la corriente, si es que estamos viendo Estamos más altos de donde despegamos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto se ha vuelto mucho más Si señor Esto se ha vuelto mucho más Si, si, estábamos así que es un pesado Un pega para mi más subida, se ha tejado Un pega para mi más subida, se ha tejado Vale, sí Si La pandemia me puse a conocer más en ella Aquí la mayoría de cultivos son de café, plátanos, cítricos Si Es una zona cafetera bonita, allá aquí en el valle Ya tenemos cañazo, pucar maíz En ese país hay un pez grande El Brasil De río Es el pez más grande de río, creo Se llama pirarú Pero ahí lo tienen A veces se suena muy apurado Y luego hay puestos Y luego se ve en las superficies Y los ve en cuenta Y se ven que a las orillas hay vacas No se ven a doches No se en un mar a esas ondas No le vamos a ver Porque acá abajo hay una vaca Y eso está en el descuento Que no hay una vaca Y eso está en el descuento Que no hay una vaca Y eso es que no hay una vaca Y eso es que no hay una vaca Así que vamos a viajer Fuertes Que no hay una vaca Into kleine Y eso va a viajer Poincos